Vamos, ten fe, ¿vale? Ya lo hemos hablado. Lo sé. Es lo único de lo que hablamos. Te lo repito, Rose no es lo que me preocupa. Entonces, ¿qué pasa? Mira, mira, todo saldrá bien, confía en mí. ¿Qué te preocupa? ¡Nosotros, Seethan! ¡Tú y yo! ¡No eres capaz! ¡Mía, ¿de qué estás hablando? ¿Hay algo que debas saber? Vamos, háblame. Joder, tengo que cogerlo. ¡Tú y yo! Ya era hora. ¿Cuál es la situación? ¿Va todo bien? ¿De qué habla? ¿Dónde está Chris Redfield? ¿Y Rose? ¿Con quién hablo? ¿Este canal es privado? ¿De qué pasa? ¡Cuáltad, ¿no? ¡Cuáltad! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué coño está pasando aquí? ¡Suéltame! ¡Mierda! ¿Qué coño era esa cosa? No. ¿Qué cojones? ¿Qué coño era? ¿Qué coño era esa cosa? ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¿Has visto a más supervivientes? No. Están en casa de Luisa. No responde y la puerta está cerrada. Calla, niña. Es un forastero. Debemos salir de aquí. ¿Tu padre puede andar? No. Un monstruo le atacó. Se está desangrando. Debemos ir a casa de Luisa. Silencio. Veré cómo entrar. Quedaos aquí. No hagáis ruido. No os mováis hasta que abra la puerta. No. 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 ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Ya era hora! ¡Ah! ¡De nada! No suele confiar en nadie. Lo siento. Estaremos a salvo, ¿verdad? Mejor que ahí fuera seguro. ¡Eh! ¿Sabes qué está pasando aquí? ¡No tiene sentido! ¡Madre Miranda siempre nos ha protegido! ¡No hay nadie! ¡Ven! ¡Padre! ¡Ayúdame! ¡Tenemos que entrar! ¡Aguanta un poco más, papá! ¡Aguanta un poco más, papá! ¡No hay nadie! 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 gritar. ¡Te oirán los monstruos! Julian, cálmate. ¿Quién es? Un amigo. ¡Atrás! ¡Padre! ¡Por Dios, Julian! ¡Déjanos entrar! ¡No! ¡Olerán la sangre! ¡Nos pondrás en peligro! ¡Mi padre se está muriendo! ¡No es mi problema! ¿Qué está pasando? ¡Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo! ¡Vamos! ¡Esta gente! ¡Son nuestros amigos! ¡Venga, entrad! ¡Venid! ¡Por aquí! ¿Tú no eres del pueblo? No. Soy Ethan. Julian, por favor, haz algo útil y vigila. ¿A qué esperas? Bien. Si Elena confía en ti, yo también. Entra, Ethan. Espera. Voy a ver al resto. Vamos a ver al resto. Vamos a ver al resto. Vamos a ver al resto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Son los que quedan de todo el pueblo? ¿Los que quedan? ¡Los que quedan! ¡No queda nadie! Un pobre, inválido, una estúpida, llorona de mierda. ¿Y tú? ¿Dejando entrar a un herido y a un forastero como si nada? ¿Y esperas que sigamos a salvo? ¡No estamos a salvo! Cada desgraciado ahí fuera es carne picada. ¿Y mañana? Mañana... Mañana estaremos muertos. ¡Como su puto marido! ¡Deja de llorar, Roxana! ¡Ya está bien! Esta casa ha protegido a mi familia durante generaciones. Borracho o no, todos sois bienvenidos y estáis a salvo. ¡Oh, la mierda! ¿Puede decirme alguien qué coño está pasando aquí? No lo sabemos. Éramos una aldea tranquila y de pronto llegaron todos esos monstruos. Y no dejan de venir. Espera, Luisa. ¿Y tu marido? ¿Lean? No. No. Sigue ahí fuera. En algún sitio. Fuera por ayuda. Sí, sí, eso. Eso es. Fue a buscar ayuda. Recemos. Por él. Por nosotros. Buena idea. Venid. Acercaos. Dioses, oíd nuestra voz. Juntos como uno en rebeldía. Os invocamos en la oscuridad para entregarnos a nuestro destino. La luna de medianoche sobre alas negras se alza. Este es nuestro sacrificio. Y esperamos la luz del alma. En la vida y en la muerte damos gloria. Madre Miranda. Madre Miranda. Bien. El pey ya está listo. ¿Me ayudas, Elena, por favor? Esa oración la oí antes. Una anciana en el cementerio. La vieja bruja está más loca que un cencerro. Pero hay sabiduría en su devoción. Y espero que la proteja, como a nosotros. ¿Qué coño le estás haciendo? Leonardo, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? ¡Padre! ¡Elena, no! ¡Atrás! ¡No! ¡Déjame! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Nos matará! ¡Debemos irnos! ¡Suéltalo! ¡Elena! ¡He dicho que no! ¡Dios mío! ¡Lo siento, padre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese ya no era tu padre! ¡Has hecho lo correcto! ¡Elena! ¡Elena, no! ¡No puedes hacer nada! ¡Padre! ¡Todo se viene abajo! ¡No podías sacarlo! ¡Ya no era él! ¡Déjame! ¡No! ¡Nos vamos de aquí! ¡Juntos! ¡Tengo que salir de aquí! Si atravesáramos esta pared ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!